mi vida hoy me tocó a mí después te molesta no me voy a molestar mío dime la verdad cuando cuando concluyendo me cuando cuando pero como que cuando mi hijo si esta semana estaba floja que se sienta la ubería coño o qué mi corazón del lado del frente de costado en cuatro boca arriba con la pata para arriba para bebé qué rico te ha quedado esto con las hojitas mi hermano me programado por eso que estoy dormido con las hojitas con las hojitas